Venimos con esta, miren. Está chula, miren. Está bonita, ¿verdad? Esta está en... en Oriente. Esta novilla aquí está en Oriente, ¿verdad? Ya tiene dos meses de cargada. Ya tiene dos lunas, ¿verdad? Está bien galana, miren. Va a ser bien galana esta novilla, ¿verdad? Cuando ya tenga, cuando ya... Como decimos... Mil dólares negociables, mil dólares negociables, miren. Si le ven el ubre, miren. Buen ubre, miren. Mil dólares negociables. Al 78356784. 78356784. Oye, se pueden comunicar conmigo, ¿verdad? Gracias, oye, los que me ven los videos.